No me miras así Un reflejo en el cristal Huele a tierra y a sudor Al margen de la ciudad Y nada cabe esperar De nada vale esperar Nada va a suceder Que me llevé a otro lugar No he sido grietas y rencor Estampas feas Malas ganas Malas tierras Mala herencia Mala sangre Mala muerte Malas tierras Mala herencia Mala sangre Mala muerte Mala suerte No me mires así No me mires así No, 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 no No me mires así No me mires así Malas miradas Malas palabras Mala familia Muy mala suerte Malas miradas Malas palabras Mala familia Muy mala suerte Y el criador de caballos No se impone un muro Un muro inmenso De desprecio Y el criador de caballos No se impone un muro Un muro inmenso De desprecio Malas tierras Mala herencia Mala sangre Mala sangre Mala muerte Malas tierras Mala herencia Mala sangre Mala muerte Mala suerte No me mires así 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 No, 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 no me mires así, yo no soy tu enemigo, solo procuro no salirme del camino.